Si no creen, vayan creyendo de una vez La verdad es que preséntate sus pies Vayan abriendo las botellas de una vez Y brindamos por los que no vieron otro amanecer Salió de madrugada, traía puesto un rosario En un Mercedes AMG lo miran paseando Será de noche o día, él sigue trabajando Dos celulares, uno pa'l trabajo, otro privado Camisas u bobos, a él le gusta vestir Destinado a la grandeza se veía venir Se prende, se entera con el gatillo sentir Esta vida es peligrosa, le tocó vivir Lujos da más dinero para poder cumplir Todos sus antojos y así el poder seguir Camionetas duras con emblema, visión especial Arrumbo a la comercial, a comprarse Gucci brand Es un hombre de negocios, también le gusta cenar En un fino restaurante con gente de calidad Dan en las buenas y en las malas también cara da Todo sea por respetar, la palabra vale más Este chaparrito madrugó y salió del nido Para hacer ruido le gustó el peligro Lo verá sorriente pues ya todo lo ha vivido Con el padrino sigue bien al tiro Y aquí seguimos bien al tiro Su compañía en Córdoba Ánimo viejo Dos de cien Me refiero a Benjamín Valió la pena la noche sin dormir Ya va saliendo Tendré un leño y a dormir Reflexionando de todo lo que hizo para estar ahí Todo lo que ha vivido lo ha vuelto más fuerte A veces hay que amarrarse y apretar los dientes Porque las buenas todos quieren estar ahí No se olvida cuando con hambre se iba a dormir Couchi vivito, Versace y Hugo Boss Ahora en restaurantes van y cenas siempre es lo mejor Pasa el tiempo y más va creciendo este señor Agradecido no se olvida a quienes lo ayudó Lujos da más dinero para el reventón Digan cuándo y dónde se arma el party en calor Polarizado es el autoclase alemán Al lado va el talibán y su escolta personal Van rumbo para la fiesta y escoltando dos nomás Una enfrente y otra atrás así se la navegan En mesa privada con whisky y agua mineral Y champán para brindar cuando trato de cerrar Este chaparrito madrugó y salió del nido Para hacer ruido le gustó el peligro Lo verá sonriente pues ya todo lo ha vivido Con el padrino sigue bien al tiro Y la estatura se mide de la cabeza al cielo viejo Arriba el M Arriba el M Arriba el M Arriba el M Arriba el M